Quiere dentro del corazón Sin puto, sin razón Con el fuego de la pasión Quiere sin mirar hacia atrás A través de los ojos Sin reír, no habría más A andar para poder luchar Contra el viento volar Descubrir la belleza del mar Querer y poder compartir Nuestra sed de vivir El regalo que nos da el amor Es la vida Música 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 Música